¿Se me oye? Yo no os oigo a vosotros ahora Con el micrófono seguro que sí Ahora sí nos oye Ah, fenomenal Oye, me alegra mucho verte desde primera hora de mañana ahí conectado Y a mí a vosotros Recuerdos a todos Me alegro mucho Pues muy buenos días Dos palabras Agradecer y felicitar En el breve año que llevo de rector Me da cuenta que son las dos cosas más importantes Que hace un rector Felicitar y agradecer Es verdad que a los que felicitan Esperan también que firmen las nóminas Y que hagan otras cosas Pero pese a la importancia aparente Yo creo que es verdad Que las dos cosas más importantes que hace un rector Es felicitar y agradecer Que son cosas que la persona A la que les toca ser rector Si las hiciera por sí mismo No tendrían el mismo significado Así que quiero agradeceros Todas las sesiones Los que me conocen con cierta relación de intimidad Saben que estoy hablando desde lo más profundo de mi alma Y que no lo voy a poder hacer Pero lo hago con dolor Voy a poder escuchar las dos primeras ponencias La de Ángel Baraoni Y la de Agustín Domingo Luego me voy a tener que ir Y me temo que ya no puedo regresar Porque entre otras cosas Mire a Madrid Que es una de las cosas Que los rectores hacen viajar Bueno, os animo mucho A aprovechar el día Los ponentes son Muy capaces Todos ellos El programa es muy interesante Me parece que Y es verdad Y os lo digo Que esto es hacer universidad Es verdad que no estoy generando recursos Más bien estáis dilapidándolos Pero este dilapidar Es más universitario Que la generación de recursos También es verdad que no estáis Formando alumnos Pero estáis generando la sustancia De la que vive en la institución universitaria De la que vive La dedicación y la pasión De los colegas Y de los que nos dedicamos al estudio Así que Yo ya he explicado Esas dos palabras suficientemente Ahora solo quiero escuchar Que sepáis que cuando me vaya Lo haré con dolor de mi corazón Os animo a que lo aprovechéis mucho Y a que lo disfrutéis Mil gracias a todos Muy bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ginio Rector Por acompañarnos esta mañana El rato que es posible Porque las obligaciones Las servidumbres Que introduce siempre el cargo Impiden disfrutar Este tipo de cosas Que efectivamente son las que Constituyen El carácter universitario De nuestra dedicación Además Una actividad como esta Pensada para profesores Para investigadores Simplemente Sin la compañía De alumnos Que en todo caso Alguno de ellos Mostró interés En cursos superiores Pero que Por el calendario De exámenes Pues le será imposible Asistir Pero es sencillamente Para generar un espacio De encuentro Entre quienes Nos reconocemos En un mismo interés Sobre ciertas cosas Para compartir Lo que hayamos podido pensar A propósito de ciertos problemas De interés común Para poder participarlo En un coloquio Lo más distendido posible A pesar de la rigidez Del programa Que amenaza Con ser implacable Y ya amenazo yo también Con aplicarlo Sin piedad Y poder luego Esto Pues llevarlo también A la publicación Que pueda ser interesante De un libro En el que En el que poder Digamos Permanecer En ese diálogo Que ahora mismo Establezcamos entre nosotros La iniciativa Parte del grupo De investigación Religión Sociedad y política Algunos de los participantes Forman parte De ese grupo Que se constituyó En la Universidad Cardenal Herrera Hace unos pocos años Poco antes de la pandemia Cuyo interés fundamental Estaba volcado Sobre las interconexiones Conflictivas Entre lo político Y los religios Es decir Todo lo que da de sí El encuentro Entre las dos máximas Instancias Directivas De la vida humana Que son Lo religioso Y lo político Y el encuentro Muchas veces explosivo Entre esas dos Instancias Intentar comprenderlo Intentar explicarlos Desde distintos Enfoques Interdisciplinarmente Desde la filosofía Desde la historia Desde la antropología Desde la sociología Y eso es lo que hemos intentado Hacer hasta el presente Las actividades del grupo Hasta ahora Han estado Fundamentalmente Enfocadas Al estudio De carácter histórico Del asociación Del asociacionismo Católico Valenciano En este caso De la asociación Católica De Valencia Dos proyectos De investigación Uno de ellos En curso Alguna publicación Ahora abrimos Esta que fue La línea Matriz Del grupo De investigación De análisis De las relaciones Conflictivas De lo político Y lo religioso Con este seminario Y a mí lo que me gustaría Es que esto fuera El inicio Efectivamente De una Dinámica de investigación Más a largo plazo Y que a propósito De distintos temas Y que pudiéramos Constituir un grupo Estable de relaciones Que poder Aprovechar Para esto Agradecer Mucho Tanto a nuestro Rector Por su compañía Agradecer también A Elías Que no solamente En calidad De ponente Que intervendrá Más adelante En la segunda Mesa de la mañana Sino también Ahora como Máximo responsable De la organización De las actividades Culturales De la universidad Pues que también Nos ha ayudado A darle a esto Forma De manera además Tan Exquisita Como siempre Se pone manifiesto En esta casa Y en el Palacio de Colomina Donde uno Se encuentra Tan a gusto Siempre Agradeceros a todos Vosotros también La participación Muchos Que no forman parte Ni siquiera De nuestra universidad Pero que se han acercado Esta mañana Nuestros Asistentes Que ojalá Puedan acompañarnos Un buen rato Julio También Muchas gracias También por tu Por tu compañía A lo largo de la mañana Se irán incorporando Algunos ponentes Cuyos viajes Pues no han coincidido Con el horario De las primeras sesiones También mañana Se incorporarán Algunos ponentes Otros en cambio Otros en cambio No podrán estar De los que estén hoy Bien Vamos fluctuando Pero nos dará pie Para por lo menos Poder hablar Sobre ciertas cosas En cuanto a la metodología Que seguiremos Será la siguiente El formato Pero que necesitaremos Tenéis cada uno De los asistentes En vuestras carpetas Los currícula De los distintos ponentes Y ahí podemos ver Las orientaciones La dedicación Las actividades La formación De cada uno De los que intervendrán En el programa Aparecen dos ponentes Que intervendrán online Domingo González Que nos acompaña Desde Murcia El transiberiano Murciano No nos facilita La comunicación Entre dos Centros capitales Del levante español ¿No? Y Barcelona También es muy complejo Pero bueno En todo caso Domingo Intervendrá mañana Online También intervendrá Online Esta tarde Óscar Elia Mañú Desde Italia Donde está En un periodo de investigación Ahora mismo Y también Y es un cambio Última hora La profesora María Elmar Gabaldón Que se encuentra En Madrid Impedida Por razones personales Y no se puede desplazar Pero también lo hará A través de la sesión En Zoom Que permanecerá Abierta Durante estos dos días Y también se grabará Para quien quiera disponer Después de esas grabaciones Por mi parte Nada más Simplemente agradecerles A todos Los que ahora mismo están Los que vendrán Su participación Y espero que puedan disfrutar De esta compañía Muchas gracias Por supuesto Doy pie Ahora mismo Ya después de estas palabras A las primeras intervenciones En primer lugar Intervendrá Según fija el programa El profesor Ángel Barahona De la Francisco de Vitoria Universidad Francisco de Vitoria De Madrid Y seguirá después El profesor Agustín Domingo Moratalla De la Universidad de Valencia Con su intervención Acabada la cual Podremos desplazarnos A tomar un café En torno a las 11 A 11 y cuarto De la mañana Que servirán abajo Bien Aunque haya advierto Aunque haya mucha gente Tomando café Nosotros Tenemos permiso Para consumir No será Un acto de violencia El poder hacerlo ¿De acuerdo? Podremos hacerlo Con toda libertad Bueno No sé por dónde empezar Porque Con las restricciones De tiempo No voy a perderlo Ya sabéis Que yo Tengo Las gafas Que ven Solo chivos expiatorios Por todos los lados Empecé aquí Estudiando en Valencia Con Garrido Lógica Pero en cuanto Encontré a Girard Se acabó La filosofía De la ciencia Y Y ha sido Un proceso Cada vez más Intenso De interiorización De esa De esa escuela Y es por eso Por lo que voy a empezar Leyendo una cosa Rápida En todo Espectacular La masa enfurecida Es uno de los libros Más Conocidos de él Que define un poquito Qué es lo que He querido decir En este Tiempo En el que me desahogaré Luego con el libro Pero Que voy a intentar resumir Dice Las masas se han vuelto locas Basta conseguir Las redes sociales O los medios de comunicación Para ser testigos De una histeria colectiva En la que se ha convertido El debate político Cada día Alguien nuevo Clama Que algo Le ha ofendido Un cartel Que cosifica Una conferencia Que debe ser censurada Una palabra Que degrada Vivimos en la tiranía De la corrección política En un mundo Sin género Ni raza Ni sexo Y en el que Proliferan las personas Que se confiesan Víctimas de algo Heteropatriarcado Biofobia Racismo Bifobia Perdón Ser víctima Es una aspiración Una etiqueta Que nos eleva moralmente Y que nos ahorra Tener que argumentar Nada más ¿Qué es lo que Pero como Os digo Dice él En el libro La víctima No siempre tiene razón No siempre tiene que Caernos bien No siempre merece elogio Y de hecho No siempre es víctima Este estilo provocador De alguien Que tiene patente de corso Para poder decir esto Porque él es un militante Homosexual Y es un tipo Muy aguerrido En la verdad Que defiende Como periodista Nos introduce A esto ¿Qué quiere decir? Porque en el fondo Lecturas que De alguna forma Vienen a ratificar Esto que dice Douglas Murray Son permanentes He encontrado He encontrado unas cuantas Que trataré De resumir En este tiempo La primera De todas ellas Es de Pascal Brigner Ha publicado Este año pasado Un libro Que se titula El culpable perfecto Y el subtítulo Es la construcción De un chivo expiatorio blanco Evidentemente Como Douglas Y como Todos Los que voy a citar Hacen menciones O guiños A Girard Permanentemente Que es mi punto De referencia clásico ¿Qué dice Pascal Brigner? En el fondo Él habla De que el malestar En la cultura Que es ese concepto Freudiano Muy interesante Ya no es aquello Que se refería A la tradición Patriarcal Represiva Judeo-cristiana Y no sé qué No sé cuántos Sino que aparece En el horizonte Una nueva inquisición De otro calibre Y de la mano De gente Que tenía que tener Digamos Esa apertura Racional O discursiva Para poder Entrar en debate Pero eso ya se acabó Él dice que Bueno En una entrevista Que la hacen en el país Dice que Él paga A abogados A un colegio de abogados Para que vean Qué pasa en sus libros O qué dicen sus libros Porque le asedian A demandas De todos los lados De izquierda De derecha De todos los lados Porque no gusta lo que dice Es muy provocador Y trata de Autocensurarse Muchas veces Para no decir Lo que piensa O decirlo de forma Que no pueda ser demandado Con lo cual Ya nos da una idea De este proceso inquisitorial En el que estamos En la cultura actual Y cita Una cosa Muy breve Que voy a leer Para que podamos entender En qué contexto Está hablando Él dice Porque en el fondo Lo que él dice Es que la transición Ya se ha consumado De lo que era Una izquierda Defensora del proletariado Del mundo obrero De las injusticias sociales Esa izquierda Se ha mutado Directamente En una izquierda Que solo busca El tema Del igualitarismo La identidad El sexo Etcétera En una neoadaptación De un marxismo Que ha quedado trasnochado Y ha empezado a entrar En otra dimensión En otro paradigma Y dice así Ya que el conflicto De identidades Ha reemplazado La lucha de clases Todas las categorías Oprimidas Tienen en común El focalizarse Sobre el yugo De un mismo enemigo El hombre blanco Heterosexual Como un culpable Interseccional Por excelencia Creemos innovar Pero reescribimos De una u otra manera Las leyes de Nuremberg Es bestial lo que dice Pero no Como en el siglo XX El mundo se divide De nuevo En razas y etnias En sexos La devaluación De esta Forma cultural De entender El mundo Que era la tradición Judeo-cristiana Ya está ahí ¿No? Estamos dentro De un proceso Pseudo-referencial Religioso Fanático Envuelto En tintes Absolutamente Neorracistas Tratando de ir Contra el racismo Y Pascal Brin Lo reconoce Hasta el punto De que hace Un análisis De la sociedad Francesa Con determinados Ítems Que son muy curiosos Por ejemplo Él dice Que lo que más Le llama la atención Es el colapso Del sistema judicial Francés Debido a lo que llaman La yihad judicial La cantidad De demandas Que hay Por algún tipo De conato De abuso Algún tipo De ofensa De no sé qué Algún tipo De maltrato De no sé cuántos Algún tipo De cualquier cosita Es suficiente Como para que Vayan Y está esto Programado Dice él Para colapsar Los juzgados Con este tipo De demandas Porque no hay Forma De sacarlas Adelante Cuando son miles Y miles Las que están ahí En la cola De los juzgados Que tienen que juzgar Estas cosas Esta yihad judicial Dice no es más Que una especie De Pantalla De lo que hay detrás Y es que todo el mundo Está en alerta De ver Quién es su ofensor Por eso él habla De la interseccionalidad Que es un tema De Kimberly Crenshaw Que está de moda En Estados Unidos En las universidades Y es que Ya no valen Las grandes divisiones Ideológicas Entre izquierdas Derechas O pobres O ricos O no sé qué Sino que cada uno Tiene que buscar Su enemigo interseccional Y abre un arco Enorme De distintas Digamos Formas De ver el mundo La cultura La tradición Etcétera Y sus Antítesis Aquellos Que podrían Demandarte a ti Por homófobo O por lo que sea Están Todos descritos En este arco Interseccional Entonces él dice Que hay que Encontrarse En dónde estás En este arco Interseccional Para saber Quién es tu enemigo El enemigo Para él Se construye O sea No es una cosa Que se da de sí O que viene de suyo Perdón Sino que es algo Que se busca Y se construye Para encontrar Tu propia identidad Dentro del espectro De la cultura En el que vivimos Y ese punto Es el que A él le hace Retrotraerse Y por qué Hemos llegado A esta situación Y el por qué Hemos llegado A esta situación Hace Referencia A unos cuantos Libros De otros Periodistas Siento Dejar de ser Filósofo Para pasar A ser Periodista O relator De cosas Que suceden Que es el De la transformación De la mentalidad Moderna De Jonathan Hyde Y Lukianoff Dice que esto Tiene tanto éxito Porque aunque empieza En el espacio Candoroso Del diálogo Universitario Inmediatamente Se transforma En un ideario Político Que va a las calles A los campus Etcétera Jonathan Hyde Dirá Y lo cita Pascal Que los maestros Que formaron Los profesores Que ahora tienen caché En las universidades Americanas Marquise Wilhelm Reich Toda esta gente Abogaban claramente Por una necesidad De utilizar la violencia Para inaugurar Procesos que llamaban Democráticos Dentro de la universidad Y leo una cita Que es muy interesante Porque yo creo que Lo pone un poco En esto La censura Puede venir De todos los lados Incluye a la izquierda La extrema izquierda La derecha Estamos ante un Sistema de caza de brujas El simple hecho De ser acusado Por alguien De cualquier cosa Hace de ti un culpable Y si la justicia Te exonera Es porque es patriarcal Y tú eres un hombre Y gozas de beneficios El neofeminismo Es feminismo De la venganza Hubo una revolución Feminista Hoy es el terror Cortan cabezas Una detrás de otra Y es importante Subrayar que estas actitudes Son minoritarias Entre la población Pero con mucha presencia En las universidades Y en los medios De comunicación Si yo digo esto Me pongo a temblar Y estoy pensando ya Si habrá alguien Que me vaya a denunciar Pero estos lo dicen Con toda tranquilidad Lo ponen en sus libros Aunque luego tengan Un gabinete De abogados Que les defiendan Esto es El nuevo paradigma Se han vuelto Apologéticos Dogmáticos Acusadores Están siempre buscando El quicio Por donde Entrar Digamos En la En la denuncia En el fondo Todo es en la búsqueda De una identidad Que dé sentido A la propia vida Y esa identidad Siempre es por exclusión Aquí Evidentemente Todos son grupos rivales Que se definen A sí mismos Como rivales Por su La identidad Derivada De la presencia Del otro Distinto a mí Que es el tema De la rivalidad Por excelencia En el mundo girardiano De que todos somos Gemelos Dobles Que interactuamos Siempre en relación Con el otro Que tengo enfrente Y que me define A mí mismo Esto que empezó Diciendo Que dije Que empezó Haciéndose En las universidades Americanas Pascal Briner Dice Está en las calles De Francia Donde se huele Y se palpa Esta tensión De dobles miméticos Que se odian Y se adoran Se imitan Y se critican Se combaten Y se No sé Y se ponen Altares Unos a otros Luego a lo mejor Si me da tiempo Y luego cuando hablemos Abundaré en esto Con alguna otra cita más Pero voy más rápido Para poder cumplir Mi tiempo Otro libro Que es muy importante Y que va en la misma línea Pero desde la historia Y desde alguna otra diferencia Que voy a remarcar ahora Es el de Un libro Que nosotros Trajimos a Paz A Pankaj Misra A un Congreso internacional Que organizamos En la UFV Hace tiempo Pankaj Misra Es otro Que escribe En todos los grandes Períducos de izquierda Del mundo De Estados Unidos Inglaterra Etcétera Es hindú Afincado en Londres Etcétera Ha escrito varios libros Dos traducidos aquí La Edad de la Ira Y de las ruinas De los imperios Y él incide En que Lo que vamos a contemplar En el presente inmediato Ya estamos contemplando Pero en el futuro Va a ser Un motivo De batalla cultural Que ya no tiene retorno Es la venganza Colonial De aquellos Que fueron colonizados En De las ruinas De los imperios Él habla De lo que está pasando En los ayuntamientos Ingleses En las calles En las universidades Etcétera Y lo hace desde la idea De que Hay una revancha Postcolonial Neocolonial Que viene un poco A recoger esta Ira colectiva En la que estamos todos De atribuirle a otro La culpa De aquello Que a mí me hiere Ese tema De la atribución De la culpa Es la designación De un chivo expiatorio Entonces tú vas a Perú O vas a la India Inmediatamente El argumento De el porqué De la pobreza El porqué De la injusticia El porqué Del no sé qué Es la herencia De la colonización Entonces Esa revancha Esa toma Otra vez De las riendas De la historia Por parte De los colonizados Es la que se está poniendo En marcha Él dice que eso es Explica muchísimas cosas De hecho Hay incluso Ahora interpretaciones Acerca de lo que significaría El intento De rescatar Una Rusia imperial O Esto que estamos viendo En la guerra De que son Estos Digamos Complejos De inferioridad De aquellos grupos Y colectivos Venidos a menos Que en el fondo Colectivo o individual Desde la psicología Girardiana Es exactamente lo mismo Funcionamos de la misma manera Tanto como grupo Como como individuo De revanchismo De volver otra vez A tener una identidad En medio del debate En el que nos estamos encontrando Por eso Dice Pascal Briner Y Pancas Mishra Que el concepto De resentimiento Es el fundamento Psicológico De todo lo que está pasando Así todos son Masas resentidas Que se sienten Agraviadas O que se sienten Milipendiadas O injustamente tratadas Que han sido víctimas Y ahora se ven En el derecho De esgrimir Su victimismo Para convertirse En verdugo Sin tener que dar cuentas De por qué Esa vuelta De tortilla Ese cambio radical Porque están justificados Por el mero hecho De ser víctimas Este es otro De los grandes temas Linarianos De los que Domingo Sabe más que yo Y ya nos hablará Si quiere Pero esto es clave Vivimos una sociedad victimista Donde se ha convertido En una especie De moneda de cambio O estrategia Mejor dicho De buscar tu sitio En el mundo Definirte Con algún tipo De rasgo Que de alguna manera Determine De quién eres víctima Si eres víctima De no sé qué nación Si eres víctima De no sé qué situación Y como vemos Hay ejemplos De todo esto Que veremos Una y otra vez El otro día Me pasaron Un artículo De Le Monde De Villepin Que fue Ministro de Asuntos Exteriores Francés Y él hablaba De cómo Lo que está pasando En Ucrania Está pasando en Gaza Etcétera No es más Que esta especie De agravio Que no se puede Reconstruir El momento De la historia En el que empezó O que se empieza A construir El enemigo A partir del momento En el que yo decido Que empieza la historia Para poder De alguna forma Reivindicar Una violencia Que me resituaría En el debate O en el conflicto En una situación En una situación De privilegio Todos se consideran Maltratados Por el anterior De hecho Me contaba Ayer En un congreso Que hemos tenido En la UFV Uno que vino De Israel Que les habían puesto A los dirigentes A los rectores De universidades A los dirigentes Religiosos Un vídeo De lo que había pasado En las primeras horas Del 7 de octubre Del ataque de Hamas Que era terrible Porque con una frialdad Pasmosa Los de Hamas Utilizaban Las técnicas de tortura Que los nazis Habían utilizado Con los judíos Como diciendo Vamos a replicar Miméticamente Aquello que vosotros Habéis sufrido Para que os enteréis De lo que estamos Haciendo nosotros Y de lo que vamos A haceros a vosotros Una tortilla Que se da la vuelta Hasta que se quema Es lo que está sucediendo Este revanchismo De culturas Que son tan semejantes Y que las hacemos Magníficamente Tan diferentes Porque como decía Freud Nos centramos En el narcisismo De las pequeñas diferencias Cuando perdemos de vista El enemigo común Y entonces hay que Poner el énfasis En cosas que magnificamos Pero para poder Rescatar nuestra propia Identidad victimaria Que es de lo que se trata Porque ser víctima Te hiergue Inmediatamente te reviste Derechos inapelables Y por lo tanto Te ratifica En la posición De poder ejercer La violencia contra el otro Entonces Esta cita También está De Pascal Bringer Dice Cada uno Se convierte En una Por esto del concepto De resentimiento Que lo retomo Porque me he perdido En carpetas Cada uno Se convierte En una minoría Sufriente A la medida La personalización Consumista La personalización Victimaria Todos marchan Al mismo paso Unos llevan sus prejuicios Como otros llevan Sus adornos Se puede ser mujer Vegano Homosexual Indígena Discapacitado Todas estas características Refuerzan Tu inmunidad simbólica No se te puede tocar Y esa inmunidad simbólica Es un poquito También El hecho de que Uno se autojustifique En la criminalidad O en la violencia Por su categoría De víctima En fin En esta vuelta De tuerca De la historia Que decía Pankar Misra Evidentemente Una sociedad Como la europea Que colonizó Y fue De alguna forma Abusiva Esclavista Supremacista Etcétera Va a tener que ver Esa rebelión De esas masas Enfurecidas Que vienen del sur global A tomar Posiciones Revanchistas En la situación En la que les ha tocado En este momento Vivir en la historia Voy a otra cita De Douglas Murray Que es importante Porque Añadimos una cosa más Si este mundo victimista En el que vivimos Configura Todo nuestro entramado Cultural Lo que hay que hacer Es Hiperregular Cada cosa que sucede Es decir Fíjate que son curiosos Los temas De la libertad Que están en la boca De todos La paz El pacifismo Pero como dirá Girard El pacifismo Es una guerra No declarada Que está en ciernes De que explote El pacifismo Blando Para él Es la antesala De una guerra Definitiva Pero a lo que voy Si nosotros Tratamos de intentar Situarnos en el mundo Tenemos que Hiperregularlo Para saber Cada uno Dónde está Y cómo no debe Y cómo no debe ser O no puede ser O no se tolerará Que sea ofendido Por otro En ese mundo Interseccional Entonces en esta intención De aclarar En dónde estamos Aparece en el horizonte En nuestro horizonte cultural Una hiperregulación Absolutamente de todo En un mundo Que se pretendía Libertario Pacífico Incluso hasta anarquista Del sentido moral O lo que sea De repente Aparece una especie De fariseísmo En todos los niveles Moral Social Cultural Político Etcétera Y por eso dirá Aparecen Aquellas cosas Que formaban parte De nuestro calado ético Y que tenían vigencia En nuestra cultura Se han convertido O han pasado a ser Un hiperlegalismo Engañoso Que sustituye Lo moral Por lo legal La nueva regla De juego Es que todo el mundo Debe fingir Que no hay reglas De juego Y que esto Debe presentarse Como un avance De la humanidad Que llevaba esperando Esto desde el paleolítico Y que el neoliberalismo Al final ha conseguido Esas leyes Se promulgan De alguna manera Basándose en principios Racionales Pero no es verdad O sea La ilustración se acabó Aquí no hay Ninguna razón Que organice nada Esto está todo basado En emociones Sentimientos Cómo yo me siento Cómo tú te sientes En el respeto miedoso Que tenemos al otro Y eso Nos envuelve a todos En la prisión De Entonces Hagamos subíndices De cada ley Para ver Cómo poder Regular Todo lo que nos rodea Pero en el fondo En el fondo Este hiperlegalismo Este especie De Tabula rasa Apartamos Metiéndonos a todos En el mismo rasero Del mismo sentido De la justicia Hiperjusticiera Etcétera Etcétera Podría parecer Que es Para inaugurar Un mundo Realmente Respetuoso Liberal En el sentido De que Cada uno Podría pensar O hacer Lo que quisiera Etcétera Todo lo contrario Esto lo que está haciendo Dirá Brüggner Es De alguna manera Preparar el terreno Para nuevas violencias Que van a venir Dice Porque Y esto es Girardiano No es la diferencia Lo que genera El conflicto Sino la Semejanza El parecido La cercanía Es La tensión De que cada vez Minimizamos más Las ofensas Que nos hieren Haciendo una especie De magnificación De las tonterías Pero que están ahí Cuajando Eso Vuelvo otra vez Al argumento Entonces ¿Qué es lo que nos espera? Mayor tolerancia Mayor respeto Una sociedad Más Abierta Todo lo contrario Y cita A Marquise En este sentido El Brüggner Para decirnos algo Que está en el alma De todos los profesores De universidad Que han heredado De estas posiciones Del estructuralismo Del deconstruccionismo Del neomarxismo De la escuela crítica Ablandada ¿No? O debilitada Etcétera Y saca un texto De Marcuse Del hombre unidimensional Que es profético Dice Lo que está Vulnerando El espíritu De la democracia Y la tradición liberal De la no discriminación Se sostiene Cuando la mayoría De la sociedad Sigue Estando reprimida Es justificable Utilizar la represión Y el adoctrinamiento Palabras de Marquise Justificable Utilizar la represión Y el adoctrinamiento Para permitir Que la mayoría subversiva Alcance el poder Que merece Para tener una verdadera democracia Hace falta Hace falta Muchas veces Negar principios básicos A las personas Que defienden Causas conservadoras O medidas políticas Agresivas O discriminatorias Para defender La auténtica libertad Del pensamiento Que podría requerir Que los profesores Universitarios Adoctrinaran A sus alumnos En la necesidad De usar La violencia Y esto es justo Lo que está pasando ¿No? De alguna manera Entonces ¿Cómo voy de tiempo? Fatal ¿verdad? Por lo menos Bueno pues voy a poner Una nota optimista Dentro del Del asunto Esta justificación De alguna manera De esta mayoría subversiva Que tendría el derecho De usar la violencia Para poder cambiar Los abusos De una democracia No democrática ¿No? Lo dice Siempre con la idea De que Tendría que ser La consecuencia De un debate Intelectual Pero es que El debate Intelectual Ha sido expulsado De la universidad Tú no puedes Decir cosas Que hieran A alguien O que defiendan Una posición De alguna forma En la que tú Te sientes Auténticamente Identificado Contigo mismo Porque tienes Que estar pendiente De lo que el otro Va a pensar Que estás diciendo Y si de alguna forma Tiene que defenderse Ante eso Entonces El debate Ha sido expulsado De la universidad Por eso Jonathan Haidt Y Luquiano Dicen Que la mentalidad Ha cambiado Radicalmente Que los campos Universitarios Son campos de batalla Que están siempre Heridos En la susceptibilidad De todas las cosas En que suceden Que están todos Pendientes unos de otros Y que no hay Una verdadera investigación O un debate Intelectual ¿Cuál es la idea Que subyace a esta cultura Miedosa Miedosa Digo De que se puedan sostener Las diferencias El debate De las ideas Etcétera Ha desaparecido La idea De humanidad común Gramsci Ha triunfado El mundo nuestro Es local Es subjetivista Está centrado En mí mismo Narcisista Etcétera Y ahí no hay forma De entrar en diálogo Con nada Y pone un ejemplo De que sería Esta destrucción Dentro del mundo De la cultura Que es muy interesante Porque también está sacado De otro Que tiene patente De corso Para decir esto Y dice así Lukianov La devastación Intelectual A la que hemos llegado Que ha traído Esta forma De pensar Que estamos discutiendo Dice Se puede Recoger En un ejemplo Testimonial De Trent Eddy Un joven Canadiense Activista Queer Que escapó De esta mentalidad En el 2014 Y que más tarde Escribió un artículo Titulado Todo es problemático Mi viaje al centro De un oscuro mundo Político Y cómo escape de él Identifica Los cuatro rasgos De la cultura Que resumo Que he estado diciendo Dogmatismo Pensamiento de grupo O tribal Mentalidad De cruzada Y anti intelectualismo En esta línea También se definen Errasti, Pérez Sabater En las últimas intervenciones Dios y Atif Hablan con esta libertad De ir Digamos Contra esta cultura De la permanente De la ofensa Omnímoda Y de la violencia Epistémica Y todas estas cosas Decía que iba a hablar De la esperanza Y me he quedado Otra vez anclado En la crítica Motivos para la esperanza Yo creo que hay mucha gente Ya honesta Que desde el punto de vista De tener Como diría La autorización moral Para poder hablar De estas cosas Porque o son homosexuales Reconocidos Como Peter Thiel O James Allison O Douglas Murray O periodistas Sin ningún tipo De rubor Intelectual Para decir las cosas Que bien Como por ejemplo Abigail Rear O Douglas Murray Etcétera O Pankaj Misra Nos hablan De que estas alarmas Son una oportunidad Para poder defender Territorios Que hemos perdido De alguna forma De rescatarlos Para el debate intelectual Pero yo para mí Creo que la mayor Defensa optimista Que se puede hacer De volver otra vez Al debate Y digo debate Porque el otro día Leía un articulito De una entrevista Que le hicieron A Fabriz Atchats Y Fabriz Atchats decía Erradiquemos la palabra Batalla cultural Dice porque Las batallas arrasan Destruyen Son guerras Que no tienen piedad Y lo que tenemos que hacer Es hacer una reproposición De cuál es nuestra postura Y de la belleza De la revelación Evangélica Para poder entrar En ese debate Con autoridad moral Y olvidándonos De todos los prejuicios Y tópicos Que pesan Sobre esa tradición Judeo-cristiana Pero no hablemos De batalla cultural Hablemos de debate Porque no queremos Hacer una guerra Sino entrar en el debate Y que se nos tolere Y que se nos respete Y que podamos decir Lo que queremos Entonces él habla De Fabriz Atchats De que para construir La propia identidad Que reconoce Que es producto De la imitación O de la identidad Forjada sobre la imitación Hay que volver otra vez Hay un repaso De todas aquellas personas Que en la historia De este planeta Han asumido Esta figura De chivo expiatorio Cuando estaban Intentando mediar Entre rivalidades Históricas Permanentes E interminables Habla de los conflictos Entre palestinos Y judíos Y Isaac Rabin Entre hindúes Y pakistaníes Gandhi En negros y blancos Luther King Oriente y occidente Kennedy Nicolás II La lista es interminable Saddam Hussein Chivos expiatorio Digamos las democracias españolas De Cánovas del Castillo Y todos los que han sido Atentados Y asesinados Es decir Una sociedad rival Que permanentemente Está entrando En la diatriba Contra el otro Para su propia identidad Necesita construir Un chivo expiatorio En el otro Al que considera culpable De la situación Y la historia está llena Si tú miras en Wikipedia Magnicidios y regicidios Hay más de 200 o 300 recogidos En Wikipedia De los que han sido Asesinados Entonces ¿Cuál es el modelo Para poder salir De este impas? Retomar la ciencia Evangélica Que hay detrás De la pasión de Cristo Esta es La propuesta girardiana De la escuela girardiana En la que yo me siento Identificado Las sociedades Viven Sobreviven Bajo las espaldas De los chivos expiatorios Los cuales van descargando Esto es el fármaco De Derrida Y esto es el mecanismo Del chivo expiatorio De Girard No sabemos solucionar Nuestros problemas Más que descargando Contra uno La revelación De la pasión Es Ante la guerra civil Ante el todos contra todos Que identifica Perfectamente Caifás o Pilato Solo hay una salida El siervo de Yahvé Y el siervo de Yahvé Es aquel que pone La otra vejilla El que no se resiste Al mal El que acepta Entrar en esta dinámica De chivo expiación Voluntariamente Declarándose inocente Y sin ningún tipo De tapujos Denunciando la mentira Sobre la que sostienen Los órdenes políticos Y culturales Que envuelven Todas las relaciones sociales Entonces Este Este descuartizamiento De Dionisos Que es Festivo Alegre Etcétera No trae más Que una nueva Versión De la violencia Que descarga Catárticamente Sobre un pobre inocente Lo que definen Los mitos Lo que entiende Derrida Como farmacología Lo que entiende Gerard Como chivo expiatorio Nosotros lo tenemos Clarísimo Que es Lo que define La pasión Entonces ¿Qué es lo que nos impide Entrar en razón O convertirnos Para poder entender Que el siervo de Yahvé No es No es Una cuestión Puntual De hace dos mil años Que tiene que ver Con una religión concreta Sino que es Universal Que tiene que ver Con lo que está pasando En la humanidad Y lo que seguirá pasando Y que es profético Etcétera Etcétera ¿Qué es lo que tiene que suceder? Salir de la meconesas Salir de la ignorancia La falsa ignorancia Lo que llamaba Sartre La mala fe De verlo Pero no reconocerlo De que todos estamos implicados En un mecanismo De toma y daca De dobles miméticos De rivales Que no tienen fin En su rivalidad Y podernos poner En la situación De decir Acepto Que tú me consideres Tu rival Pero yo me entrego Acepto Que tú consideres Que tu identidad Depende De mi oposición O de mis agravios O de aquello Que tú crees Que yo te hiero Pero lo acepto Que tú me puedas sacrificar Que me abatas Que me lleves A la codificción Que me quites De en medio La meconesas Sería un sistema Por el cual Nosotros Tendríamos que convertirnos Para reconocer La verdad De que todos Estamos implicados En Procesos Violentos Del cual La distinción Entre perseguidores Y perseguidos Es Muy difícil Y muy sutil Porque el evangelio No nos pone a nosotros En una tesitura mejor Todos formamos parte De ser unos fariseos Formamos parte De ese humus Cultural De ser perseguidores Todos estamos implicados En la violencia El que se da cuenta De ello Es el que Reclama algo Él Reclama al paráclito Reclama a alguien Que le defienda Y no se defiende el mismo Entonces Estamos en una tesitura De la historia Que es un trato sórdido Porque es O la reconciliación O la nada Porque lo que tenemos delante Es una potencial Guerra nuclear Eso lo dicen Todos los analistas Que yo escucho Y que yo veo Y con los que yo estoy En mi grupo de investigación De violencia En el CSD Ni en Estado Mayor Todos son pesimistas Estamos ahí En ciernes De una catástrofe De un cataclismos De un acabose Esto Porque sobrepujan El orgullo Es lo que llamo En uno de los capítulos El paso del biopoder En sentido focultiano Al psicopoder En el sentido de Ogurlian O de Byung-Chul Han En ese psicopoder Lo que cuenta Es el orgullo El prestigio Y el tirar hacia adelante Arrasando con todo lo que sea Sin ningún problema Ningún pudor moral El cristianismo Ya ha advertido esto Desde el punto de vista De la profecía Y nos advierte De esa posibilidad De destrucción Del mundo Por sobrepujar En el orgullo Por eso la propuesta Es la conversión Salir de la meconesans Reconocer Que actuamos Con mala fe En el sentido sartiano Cuando no queremos Reconocer Que todos estamos Implicados en procesos Victimarios O en procesos De expiación En el cual Difícil es Distinguirme a mí Como víctima O como verdugo A no ser que sea Una decisión personal Y ya está Más cosas Pero me las salto Para cumplir un poquito Más con el horario Muchas gracias Pues el profesor Agustín Domingo Morataya Tiene la palabra ¿Se oye bien? ¿Los de fuera ¿Lo oís bien? Vale Bien Bueno, buenos días Gracias Juan Carlos Por la invitación Os paso el material Que he preparado ¿Vale? Coge uno y pasa Dame un ejemplar Bueno, yo Más que conferencia O más que Texto Lo que he preparado Es una serie de materiales Para Debatir Para Para reflexionar Sobre un tema Que a mí me preocupa mucho Y creo que es muy importante Desde el punto de vista De la ética Cuando me propusiste Que diera un título Yo rápidamente dije Bueno Universo simbólico E identidad narrativa Pero Dándole vueltas A A lo absurdo De los dos conceptos Que yo proponía Dije No Dos claves hermenéuticas Universo simbólico E identidad narrativa Y luego le puse Puntos suspensivos ¿Cómo pensar el prójimo? ¿Para qué? ¿Y cómo Pensar el prójimo En los procesos De Tú has dicho Victimización En los procesos morales Donde intervienen Cuestiones de carácter religioso Entonces yo he planteado Una pregunta Una tesis fundamental Y es Ahí la tenéis En primer lugar Os explico Los materiales Es decir Hay un esquema El esquema De mi intervención Son esas Tres primeras páginas Es un pequeño guión Es un pequeño guión De lo que yo quiero decir O de una serie De ideas Que yo quiero presentaros Y luego hay una serie De fundamentalmente Dos textos Hay tres esquemas Y dos textos Uno Que considero Que es importante De Levinas De la existencia La existente Y otro Un texto de Cohen Publicado Después de su muerte Editado por Martin Bueger Sobre el concepto De prójimo Es decir Quiero centrar Mi reflexión Porque creo Que es importante Cuando pensamos La dimensión Ética De las tradiciones Religiosas O cuando Estamos en cuestiones Que afectan A la dialéctica Amigo y enemigo Y intervienen Cuestiones de carácter religioso El que pensemos Que entendemos Por prójimo En este sentido Utilizo un planteamiento Distinto Al de Ángel Porque en el planteamiento De Ángel Yo he visto Que se trataba Fundamentalmente De el uno Contra el otro El uno Frente al otro Es decir Parece que el presupuesto Fundamental Del análisis Es el enfrentamiento O tú o yo Y a partir de ahí Dinámica de Chihuahua Es decir Yo lo que intento Es descubrir Cómo En el concepto De universo simbólico Y en el concepto De identidad narrativa Nos vamos a encontrar Categorías Para pensar Uno junto a otro Y por lo tanto También uno Entre otros Es decir No sólo La cuestión De la violencia Sino cuestiones Que tienen que ver Con la superación De la violencia O podríamos decir Categorías Que no son necesariamente Podríamos decir Violentas Esto no quiere decir Que no haya violencia En el planteamiento Esto quiere decir Que creo Que necesitamos Reflexionar Y preguntarnos Sobre quién es el otro Que está a mi lado Si es un enemigo Y quiero arrancar Bueno ahí Sé que no lo vamos a poder leer Pero he hecho las fotocopias De un texto importante De Cohen En el libro Para que lo podáis leer Tranquilamente Lo podamos discutir Estos dos días Y dos páginas De un texto de Levinas De la existencia La existente Que me parecen Muy clarificadoras Y muy importantes Después de este prólogo Voy a teñirme Al esquema Que tengo Para Podríamos decir Poner un poco de orden En las cuestiones Que os quiero decir La tesis fundamental O la pregunta Que yo me planteo Es decir ¿Fue de una ética dialógica Del prójimo Sustituir o transformar La dialéctica amigo y enemigo? Es decir Si pensamos con radicalidad Lo que hay detrás De la ética del prójimo ¿Podemos superar Esta dialéctica amigo y enemigo? Realmente en el planteamiento De Ángel Parece claro Que esa vuelta A lo que sería La tradición bíblica La recomposición La actualización Para la filosofía Y para la cultura De la metáfora Del siervo de llave Pues puede ser Hasta salvadora Y puede ser Una señal de esperanza Hay un contexto Que es en el que yo me muevo Del pensamiento Ético contemporáneo Donde el otro Aparece como Alguien que hace algo Alguien que actúa Y alguien que También tiene autoridad O puede tener autoridad Es decir La tríada Agente, actor y autor Me parece importante Porque el otro No es simplemente Un sujeto cualquiera O un otro sin apellido Sino que en realidad Creo que hay que trabajar Al menos simbólicamente Con esas tres categorías ¿Qué alteridad? ¿Para qué humanidad? Y sobre todo Hay una pregunta importante Que yo me está llevando Estos meses Y es realmente ¿Qué relación habría Entre el humanismo Tradicional Integral Mariteniano Por un lado Y la revolución Que plantea Levinas Del humanismo Del otro hombre Es decir Si este descentramiento Es fundamental O si La integración De variables ecológicas O variables teológicas En la tradición Es fundamental Este debate Para mí Es clave Cuando Por ejemplo En bioética Se habla de transhumanismo O de poshumanismo Porque en realidad Quienes Hablan De la superación Del humanismo Realmente Dejan sin pensar El humanismo Dejan sin pensar El modelo De humanismo O las consecuencias Que tiene Un tipo de humanismo Podríamos decir Cristiano Socialista Utópico O el humanismo Del otro hombre Que plantea Levinas Punto de partida El punto uno La alteridad Para mí es un acontecimiento Es decir ¿Qué es la alteridad? La alteridad Es decir Sea como enemigo Sea como otro Sea como prójimo Yo la entiendo Como acontecimiento Es decir Es importante Darnos cuenta Que desde el punto De vista reflexivo El otro Va a ser mucho más rico Pensarlo como acontecimiento Como novedad Como la heráginis Haideriana Pero en otro tipo De contexto Es decir Alguien que en realidad Va a despertar Mis afectos Sin el cual Yo no me conmovería No estaría afectado Es decir Yo no me voy a poder Definir a mí mismo Sin el otro Y por lo tanto El otro va a desempeñar Un papel fundamental Cuando yo quiera Encontrarme conmigo mismo En este sentido Metodológicamente Habría como dos Grandes tradiciones La fenomenológica Y la hermenéutica Donde yo me muevo Es decir La tradición fenomenológica El otro puede ser Objeto de reflexión Ego, coito, coitatum Entonces el otro Un prójimo El otro Alter ego El otro Un enemigo Y entonces yo Pues realmente reflexiono Sobre el otro Como alguien que forma Parte de Mi logos Es decir Somos animales lógicos Utilizamos el lenguaje Y por lo tanto La filosofía O la dimensión fenomenológica Me lleva A hacer Una lógica Una intelección Del otro Desde el punto de vista Intelectivo Vale Pero Hay algo mucho más originario Vinculado con el encuentro Con el acontecimiento Con lo hermenéutico Con la facticidad del otro Es decir El otro es mi madre El otro es mi hijo El otro es mi nieto Que acaba de nacer Y lo veo brutalmente frágil Y por lo tanto En realidad Eso es un acontecimiento Es decir Que haya nacido O cuando te encuentras Con un cadáver De alguien que ha muerto O que se te ha muerto En los brazos En el hospital Tú dices Esto es un acontecimiento Tengo que Es decir Altera Mi lógica El otro Porque el otro Se me presenta Como un acontecimiento Que Si yo lo construyo Intelectualmente Voy a tener Que pensar En qué sistema lo meto Pero Fácticamente Es algo Que tengo De manera inmediata Y de manera fáctica Entonces Esa dialéctica Entre lo fenomenológico Y lo hermenéutico Para mí es muy productiva Para poder pensar El otro Y sobre todo Para acercarnos Luego a la frontera Entre lo ético Y los religios Aquí hay un punto De partida Y es nuestra herencia Cosmovisional Es decir Hay tres grandes marcos Cosmovisionales Desde los cuales Vamos a suponer Que nos moviéramos En la tradición Fenomenológica Interpretar Este tipo de reflexiones El marco naturalista Esta es una clasificación Supongo que la conoceréis Cuando Dillte Estudia Las mentalidades Las cosmovisiones Y dice Habrá como tres grandes mentalidades Tres grandes cosmovisiones Es decir Si estudiamos toda la historia Del pensamiento Está la mentalidad Naturalista Entonces hay una forma naturalista De pensar al otro Hay una forma naturalista De pensar al prójimo Pues otro como yo Podríamos empezar Podríamos decir Desde las metafísicas Porque esto sí tiene que ver Con las metafísicas Mucho más materialistas Hasta planteamientos Podríamos decir Políticos como el de Hobbes Es decir Las tradiciones materialistas Empiristas Y Hobbes Podríamos decir Nos llevarían A un tipo de mentalidad Naturalista Para interpretar El lugar del enemigo Del otro O la alteridad Hay otro tipo de mentalidad Que sería la mentalidad Mucho más moderna Mucho más socrática Por utilizar una expresión Kantiana Que es la del idealismo De la libertad Es decir La voluntad Y la libertad Moderna Tienen la última palabra Y por lo tanto Podemos interpretar Al otro Desde alguien Que hace la revolución Conmigo Y que va a construir Un tipo de sociedad Distinto Y por lo tanto Hemos tirado los prejuicios Hemos desterrado Lo que podríamos llamar Las cuestiones premodernas Y por lo tanto El idealismo De la libertad Es otro modo De interpretar El lugar del otro Es decir Alguien Alguien que conmigo Va a hacer la revolución Alguien que conmigo Va a ir En una determinada dirección Y luego habría Otro planteamiento Más hegeliano Es decir Diltai Se mueve dentro De la herencia hegeliana Y por lo tanto Diltai es quien Realmente ha actualizado El pensamiento de Hegel En el siglo XX Y él Reconoce sus deudas Con el planteamiento de Hegel Dice Es mucho más honesto Lo que él llama El idealismo objetivo Charles Taylor Por ejemplo Si habéis leído Los planteamientos De Charles Taylor Estaría aquí Taylor de hecho Reconstruye El pensamiento de Hegel Y la interpretación Del idealismo objetivo De Taylor Está en esta clave Está en esta clave Es un planteamiento Donde realmente Hay una continuidad Entre naturaleza y cultura No hay un enfrentamiento Entre naturaleza y cultura Sino que es un planteamiento Mucho más Vamos a llamarlo Creacionista Mucho más Negociador Con la modernidad Mucho más negociador Con la secularización Y yo creo Que el planteamiento Al que invita Diltai Del idealismo objetivo Estaría aquí Lo digo porque Estos tres marcos mentales Son fundamentales Cuando a nivel académico Cuando a nivel de investigación Y cuando a nivel epistemológico Nos situamos A nivel de calle Nos vamos a encontrar Con estas tres grandes Cosmovisiones Entre las facultades En la academia Entre los investigadores Otra cosa es que Explícitamente No esté ¿Me entendéis Lo que os quiero decir? Es decir Nadie va con un letrero Diciendo Yo pertenezco Al idealismo de la libertad O yo pertenezco Al naturalismo Pero en las discusiones Que tenemos Desde el punto de vista Académico Nos vamos a encontrar Que hay mentalidades Positivistas Materialistas Naturalistas Que terminan En un concepto De democracia A los Hobbes Que buscan seguridad Otros mucho más kantianos Que cuando hablan De los derechos humanos Y luego Quienes intervienen O quienes introducen Las variables De carácter cultural Y no solo Las variables Vamos a llamarlo Científicas O individualistas Que estarían En este plan Pues bien Esos tres marcos mentales Yo creo que hay que Tenerlos en cuenta Cuando hablamos Del tema de la alteridad Pero La alteridad Se nos ha puesto De moda O de actualidad Cuando pensamos Desde Kierkegaard A Levinas Y sobre todo Cuando realmente Se ha producido La crisis del humanismo Cristiano tradicional Es decir La crisis del humanismo Que se produce A finales del siglo XIX Y principios del siglo XX Pone patas arriba Las tradiciones humanistas Si habéis leído A Heidegger La carta sobre el humanismo De Heidegger El debate Es sobre el existencialismo Si es un humanismo O no es un humanismo Es decir El humanismo tradicional Tal y como se había entendido En el romanticismo Como se había entendido En el idealismo alemán Entra en crisis Y por lo tanto Está Tenemos que partir De la reivindicación Kierkegaardiana Pues de la inmediate Del otro La alteridad Yo al otro No lo voy a plantear Desde mi religión Desde mi ideología Sino desde Desde la facticidad Del encuentro Desde la facticidad Del otro Que es cuerpo Como yo Que es vida Como yo Pensado un poco En Unamuno Es decir Cuando Unamuno Acude a Kierkegaard Kierkegaard va a estar Detrás De esa reacción Frente a Hegel Y como esta Esta mentalidad De la hermenéutica De la facticidad Del otro Que aparece en Kierkegaard La va a recuperar Levinas Y se recupera En lo que podríamos Llamar La filosofía Del judaísmo Contemporáneo Con el pensamiento Dialógico Es decir Cuando surge La razón dialógica El pensamiento dialógico Con Martin Buber Realmente Es una reconsideración De las categorías De la alianza propia Que va a ser pensada Filosóficamente Después del idealismo Alemán Por Pensad un poco Pues la tradición Neocantiana A la que yo me remito Que es la de Cohen Pero Pensad En qué medida Levinas Va a suponer Esa crítica A Heide Esa distancia Respecto a Husserl En la sexta meditación Cartesiana Y como decir El otro La responsabilidad Por el otro No puede ser planteada Fenomenológica O intelectivamente La responsabilidad Por el otro Nace De una asimetría Estructural Porque el otro Está llamando a la puerta El otro es frágil El otro es vulnerable Y por lo tanto Antes de que tú Hayas construido Una religión Construido Una metafísica O una filosofía El otro te interpela El otro es un acontecimiento Fáctico Entonces Aquí La crítica que Levinas Le hace a Heidegger Es importante Por eso lo retomo aquí Más que el Dasein Fijaos que Por ejemplo Hay interpretaciones de Heidegger Donde en realidad Pues se habla No solo del Dasein Sino del Mid-Dasein Es decir En qué medida Hay una sociología Que surge A partir del análisis Existencial Del Dasein Pero Tanto Zubiri Tanto Levinas Podéis sentaros Bueno Bienvenidos Esta reivindicación Del existente Para Levinas Es importante Ahí os he puesto un texto En la página 2 Os lo leo El otro es El prójimo Pero la proximidad No es una degradación O etapa De la fusión En la reciprocidad De las relaciones Característica De la civilización Se olvida La asimetría Concierto fundamental Para pensar La alteridad Y para pensar El enemigo Se olvida La asimetría De la relación Intersubjetiva La reciprocidad De la civilización El reino De los fines En el que cada uno Es a la vez Fin y medio Es una nivelación De la idea De fraternidad Que es el resultado Y no un punto De partida Y que remite A todas las implicaciones Del Eros Aquí entraríamos Podríamos decir El planteamiento Que hace René Girard El planteamiento Que nos ha recordado Ángel Podríamos decir Vendría en un momento Histórico Probablemente posterior Del punto de vista Filosófico Y a nivel de historia De las ideas A esta reivindicación Del Eros Que hace Levinas Bien Paso Terminad de leeros el texto Este texto lo tenéis En las fotocopias Y lo tenéis también En el libro De la existencia La existente Paso a los dos conceptos Que creo que son importantes Para poder pensar La alteridad Y para poder Enmarcar Cualquier reflexión Que hagamos Sobre las categorías De amigo y enemigo Y voy a utilizar En primer lugar El concepto De universo simbólico Como sabéis El concepto De universo simbólico Es un concepto Que aparece En la sociología Del conocimiento Y es un concepto Podríamos decir A veces indeterminado Es decir Es un concepto Muy potente Porque te permite Meter en él Muchísimas cosas Entonces Por ejemplo Cuando Berger y Lukman Reconstruyen La sociología Del conocimiento Para hacer un análisis Del desarrollo Del sujeto Y la constitución De la realidad Realmente Bueno pues En algún momento En alguna nota Dicen Bueno pues la religión Lo que estamos nosotros Diciendo aquí Con universo simbólico Tiene un sinónimo Que es lo que Lo que en la tradición De Durkheim Se llamaba Se llamaba religión No en la tradición De Max Weber Sino en la tradición De Durkheim Es decir La sociología Del conocimiento Y el planteamiento De Berger y Lukman En la construcción Social de la realidad Plantea Este concepto De universo simbólico En esta tradición Importante Que no es la de Weber Agente, actor, autor Sino es la de La de la dimensión Social y constitutiva De la sociedad Del concepto De universo simbólico Hay tres partes Y simplemente Las voy a dejar ahí Señaladas Cuando hablamos De universo simbólico Y es En primer lugar En el concepto De universo simbólico Se recupera El concepto Durkheimiano Digo Diltayano De cosmovisión Es decir Es muy importante Que cuando decimos Que es una religión Pues una religión No es simplemente Un conjunto de prácticas Desde el punto de vista Cultural y desde el punto De vista histórico Una religión Es lo que llamaríamos Un universo simbólico Fijaos Integra La totalidad De una explicación Objetiva Está afuera Y la totalidad Del sentido De la vida del sujeto Lo biográfico Y lo histórico Entonces Daos cuenta De que Sea la categoría De amigo o enemigo Sea la categoría De hermano O la categoría De prójimo Realmente El universo simbólico Nos va a permitir Hacer Inteligible Inteligible La categoría De prójimo O la categoría Con la cual Pensemos Al otro Aquí aparece Un concepto importante Cuando Berger y Lukman Hablan de universo simbólico Y es el concepto De legitimación Lo dejo aquí Porque creo que Vamos a seguir Pensando Es decir La dialéctica Amigo o enemigo Pues realmente Es una herramienta De legitimación importante Desde el punto de vista Social y político El concepto Es un concepto importante Pero ojo Porque detrás Del concepto De legitimación Hay una unión De lo que llamamos Lo normativo Y lo descriptivo No simplemente Es decir Al legitimar algo No solo Describimos Un fenómeno Sino que también Estamos diciendo Bueno Pues hay una dimensión Prescriptiva Y normativa Por lo tanto Daos cuenta Que desde el punto de vista De la analítica Desde una tradición Analítica No hablamos Única y exclusivamente De una dimensión Plana Del lenguaje Como si fuera Tercera persona Sino que estamos diciendo El concepto de legitimación Tiene Esa virtualidad Y es No solo Explicar Algo Sino que Se trata también De hacerlo Plausible De alguna forma Por lo tanto Cuando en sociología O en ética Hablamos De legitimar Lo digo esto Porque por ejemplo Si revisamos La ética de Habermas O en el planteamiento De Habermas Cuando Habermas Distingue entre Facticidad y validez O cuando hablamos De condiciones ideales De habla Y la facticidad Del discurso Realmente Habermas Separa fácilmente Lo fáctico De la validez Las condiciones De posibilidad Del discurso Y lo que podríamos Llamar El nivel normativo Y el nivel fáctico Pero claro La legitimidad El concepto de legitimidad Es un concepto Que es el núcleo Del universo simbólico Pero es también Un concepto fundamental Para explicar Y llegar a comprender Los fenómenos Dos Hay tres niveles De legitimación Y el universo simbólico Sería el tercer Gran nivel Porque supone Una totalidad Problema fundamental Hoy Crisis De Los universos simbólicos Es decir Hoy más que cultura De los universos simbólicos O de las tradiciones religiosas O de los planeamientos Humanistas Estamos ante un contexto De fragmento Es decir En realidad Lo totalitante Las explicaciones Que integran La totalidad individual Con la historia Podríamos decir Que pertenecen A otra época Hoy Incluso Desde el punto de vista Religioso Uno Realmente Elige Ya no Ya no acepta El catolicismo tradicional Al cien por cien Sino que Pues eres un poco Evangélico Un poco luterano Un poco Incluso a nivel de iglesia Tú dices Bueno Los domingos Un poco de liturgia Cuando esté cansado Un poco de mindfulness Es decir Que El universo Simbólico De las tradiciones religiosas También Ha comenzado A fragmentarse De tal forma Que ya no es Tan totalizante Ya no es Tan Omniabarcante Y permite Que el individuo Interprete su vida A su gusto Es decir Ya no es Una opción Donde Toda mi vida Tiene un sentido Porque se integra En un relato Y por último Bien Dejo ahí Dejo ahí el esquema Voy a centrarme Y con ello ya termino En el concepto De identidad narrativa Esta valoración Esta importancia Que yo concedo A los universos simbólicos Me va a llevar O nos va a llevar Al concepto De identidad narrativa Yo creo que Este concepto De identidad narrativa Lo tiene Este concepto Lo forja Paul Riquier En su Amembe Comanotre Es decir Él lo ha trabajado Y Fijaos ¿Por qué coge El concepto De identidad narrativa? Porque Riquier marca distancia Respecto a dos modos Él considera Insuficientes De entender la identidad Hay un modo Cerrado y sustancialista De entender la identidad Propio de la cosmovisión Materialista O naturalista Donde el yo Siempre es igual Siempre el DNI Pues como si nos hubieran Hecho un DNI Cuando teníamos 18 años Y ya fuera el mismo DNI Toda la vida Si Hacéis colección De los antiguos DNI Que tenemos Bueno Yo ya no soy Aunque siga siendo el mismo No soy lo mismo Acordaos esa distinción Que hacemos entre El mismo y lo mismo Eso es importante Entonces Fijaos Hay un ¿Cómo ¿Cómo integrar A Parménides Y a Heráclito Valga la La reflexión Una teoría Sustancial Del yo Que no nos vale Y una teoría Edaclitiana del yo O deconstructivista del yo Que es con la que se trabaja En la cultura actual Entonces Él dice Hay que recuperar Una inteligencia Narrativa Y por ejemplo Tanto en la tradición De Girard O con la tradición Esta que tú quieras Reivindicar Del siervo de Yahvé Realmente Esta tradición Supone El recuperar Una dimensión Narrativa Para la reflexión Filosófica Y que para la reflexión Moral Muy potente Desde el punto de vista Intelectual Entonces Nuestra identidad No es una identidad Sustancial Pero tampoco es una Identidad deconstruida Realmente es una Identidad narrativa Esto si queréis Luego lo vemos Os he presentado De hecho Una pequeña gráfica De cómo entender Las tres formas De identidad La primera La identidad sustancial Supone El compromiso Antológico Es una determinada Tradición metafísica La postmoderna Supone La ausencia De compromiso Metafísico El supermercado De las identidades Donde uno Tiene una identidad A la carta Si es que quiere tenerla Y la tercera Que es la narrativa Que yo ahí Planteo La identidad narrativa Del personalismo Comunitario Y ahí Yo introduzco Dos cuestiones Una Esa sería la tradición De una Neología narrativa Es decir Una teoría De la inteligencia En clave Zuhiriana En clave Rikeriana Muy potente Y yo ahí Me he permitido Introducir La categoría De generatividad Es decir Hay una identidad Generativa Y por lo tanto Vinculada A la continuidad De generaciones Esta dimensión No aparece En la tradición Podríamos decir Hortelliana Aparece el concepto De generación Pero la generatividad Me parece muy productiva Para poder entender Una identidad De carácter narrativo Pero al mismo tiempo Productivo Desde el punto de vista Histórico Bien Ahí os dejo Los dos textos De Levinas Y Hay tres esquemas Tan solo Si hay tiempo Los comentamos Si no Ahí os los dejo Los tres esquemas El primero La acción Es decir Para interpretar El universo simbólico Y la identidad narrativa Es muy importante Partir de esa estructura Simbólica De la acción En esa estructura Simbólica De la acción Hay tres elementos Tradiciones Iniciativas Iniciativas Y expectativas Por lo tanto Pensar en el enemigo Pensar la tradición No sé si me estoy Si Vale Sí Ya estoy terminando Primero Os dejo aquí el tema Tradiciones Iniciativas Y expectativas A partir de aquí Por ejemplo Si veis Hay dos dimensiones Importantes El espacio De experiencias Al final lo veis Espacio de experiencias Y horizontes De expectativas Son dos categorías Que el propio Riquet Utiliza De Coselec Que utiliza Es decir Que las podríamos Reconstruir En la tradición De Jaspers Incluso Donde Pensamos La alteridad Pensamos El universo simbólico En clave De Espacio de experiencias Tradiciones Y en clave De futuro Expectativas Ahí El esquema Es una interpretación Libre mía Del planteamiento De Riquet Y luego Dos gráficos Que me parecen Muy productivos Para poder Entender Cuando me preguntaste O cuando vi Que el seminario Se titulaba Mecanismos sociales Para la construcción De la alteridad Pues los dos Mecanismos sociales Para la construcción De la alteridad Son las ideologías Y las utopías Y si hay dos categorías En la filosofía social Para construir la alteridad Es una ideología Y una utopía Pero cuando repasamos Toda la literatura De cómo entender Las ideologías O cómo entender Las utopías Realmente Yo aconsejo siempre Leer el gran libro De Riquet Donde reconstruye Los dos conceptos De ideología Y utopía El gran libro De Riquet Lo tenéis resumido En ese cuadro Que pone Ideología y utopía Riquet dice Una ideología Es decir El concepto De ideología La ideología Siempre es de los otros Nosotros siempre Estamos en la verdad Es decir Por lo tanto Ya hay una distinción Entre nosotros Y ellos Esto Esto No hace falta más Que ir al parlamento Es que su discurso Señor Feijó Es ideológico El mío es científico Entonces Primer concepto De ideología La ideología Es una deformación De la realidad Es el concepto Tradicional Propio de la filosofía Social En el XIX En la tradición Marxista Realmente Lo ideológico Son las gafas Que te impiden Ver la realidad Y por lo tanto Tienes que graduarte Bien las gafas Para ver La realidad Y la ciencia Lo político Lo filosófico Lo teológico Es ideológico Porque está movido Por intereses Es un pequeño burgués Es da servicio de capital Etcétera Por lo tanto Hay un modo Que es una ideología Una deformación De la realidad Segundo concepto Este segundo concepto Es importante Una ideología Es una Legitimación Es decir Es un sistema De ideas Con el cual se legitima Y acordaros Lo que os he dicho antes Cuando hablo de universo simbólico No solo se describe Sino se dice Vamos en esa dirección Y parece que es la buena Es decir Evitamos Lo que podríamos llamar Un juicio moral Porque estamos describiendo Y explicando en esa clave Y en tercer lugar La ideología Y esto es muy importante La ideología para reír Dice La ideología es también Una integración Yo quiero educar A mis hijos En un colegio Ideológicamente claro Yo no lo voy a llevar A la escuela pública Entendedme Lo que os quiero decir Porque A ver que le van a enseñar A él ¿Me entendéis? Yo quiero llevarlo A la escuela Del Atlético de Madrid Porque lo van a formar En convicciones atléticas Y sé Lo que va a haber ahí Entonces ¿Qué es una ideología? Una ideología es Nos proporciona seguridad Y en un mundo Y en un mundo de guerra De enemigo De luchas Los padres Buscamos seguridad Para nuestros hijos Y agradecemos Que haya ideologías ¿Por qué? Pues porque nos proporcionan Seguridad Estabilidad Al orden Pero fijaos que esto es Podemos decir Enrique Fijaos que hay Uno, dos y tres El concepto más deformador De ideología Es el uno El menos deformador Es el de integración Pero luego Él dice Toda ideología En la historia De las ideologías Siempre Ha surgido La vacuna Junto a las ideologías Nos vamos a encontrar Con las utopías Y entonces Él dice Contrapongamos Cuando la ideología Es deformación Pues realmente Ha surgido El socialismo utópico Nos dice El socialismo No es lo que está haciendo La Unión Soviética El socialismo Es otra cosa distinta No penséis que Y la utopía En segundo lugar También es una variación Imaginativa Desde el punto de vista Literario ¿Qué es una utopía? Pues un ejercicio Literario Cultural No sólo de carácter político Donde se nos dice Que hay otro lugar Sino que en realidad Es una variación Imaginativa Pero luego Riker dice En la dimensión utópica En la utopía También hay otro elemento De autorreflexión De filosofía De la más radical En el sentido Es decir Ante cualquier ideología Cuestionemosla Desde el punto de vista Reflexivo O Ahí por ejemplo Él diría Acudamos a un planteamiento De filosofía trascendental Donde sepamos Tomar distancia O un planteamiento Fenomenológico Pongamos entre paréntesis En nuestro modo de pensar Y ya para terminar Tenéis el otro El otro cuadro De Paul Riker Donde Él distingue Otras dos categorías Yo Os he dejado ahí La de prójimo Pero él En los años 60 Distingue entre Socio y prójimo No sé si estáis Al tanto De esta distinción Es decir Aparece en los años 60 Y él dice Realmente Hay una civilización Del trabajo Por la cual Todos somos iguales Por la cual Se construye la sociedad Que es una Una sociedad De socios Toda la reflexión Sobre la igualdad Toda la reflexión Sobre el socialismo Toda la reflexión Sobre el estado social Y luego La sociedad de prójimos La dialéctica Del cara a cara Dentro de la sociología Y él dice La clave No está En mantener Al otro Como socio O al otro Como prójimo La clave está En Aprender A cruzar Es decir La iglesia Como comunidad De prójimos Puede Puede Mejorarse Si Se analiza Desde la cultura De socios Claro Pensemos un poco Una parroquia ¿Para qué organizarnos? Si lo importante Es que sople el espíritu ¿Para qué poner unos horarios? Si lo importante Es que Dios Nos asista Es decir Detrás De La cultura del prójimo Hay una inmediatez Hay un rostro Hay una cultura samaritana Donde no hace falta Ni burocracia Ni orden Y tal Detrás de la cultura Del socio Hay una ausencia De rostro Solo hay reglas Horarios Protocolos Burocracias Formalización Dejo aquí la cuestión Porque Riker dice Necesitamos hacer ese cruce Pensar el socio Desde el prójimo Y pensar el prójimo Desde el socio Este cuadro Este cuadro no Pero el mismo texto Que Riker utiliza En los años 60 En Historia y Verdad Para describir Lo que podríamos llamar Una ética samaritana Del cara a cara Y una ética política De socios Este mismo cuadro Aparece en la Fratelli Tutti Del Papa Francisco Y lo vuelve a retomar Pero el texto Del que lo coge No es de Paul Riker Sino lo coge De Juan Carlos Scannone Que fue el que Trabajó a Paul Riker Y el que le pasó El texto Entonces En la dialéctica De Fratelli Tutti Que aparece En la doctrina social De la iglesia Es importante Esto Pero el Papa Lo utiliza Para criticar La globalización Y lo local La distinción Entre global y local Es una distinción Diciendo Bueno Lo local Proximidad Y lo global Socios En horizonte De humanidad Bien Lo dejo aquí Os invito a que leáis Los dos textos Uno El texto de Levinas Que es más corto Dos páginas Y a que Después de un café O después de una merienda O de algo sustancial Os metáis con el de Cohen Porque No tiene ningún tipo De desperdicio Es duro Porque supone Una recuperación De la ética De las convicciones Y Por ejemplo Yo cuando lo leí A mí me parecía apasionante Porque recupera El concepto De Gesinnung Es decir El concepto De Gesinnung Es el concepto Es decir La Gesinnung Ethic De Max Weber Es la ética De la convicción Pero claro Aquí se nos ha presentado Enfrentada La ética de la convicción Frente a la ética De la responsabilidad Y entonces Todos hemos comprado El producto De la ética De la responsabilidad Porque eso De las convicciones Pues como que Es ser fundamentalista Si tienes convicciones Claro En esta tradición De pensamiento neocantiano Judío La convicción Lo tenéis En la fotocopia Que os he dado Tenéis Y no me resisto A leerles Esa línea ¿Qué es una convicción? Entonces En realidad La imagen Es decir La metáfora Y la idea Es muy importante Y es Un ontanar De sentido Entonces Ahí tenéis Por ejemplo El traductor ¿Cómo traduce ¿Cómo traduce la Signo? Pero fijaos Y lo dejo aquí Que no se trata De contraponer Ética de la convicción Y ética de la responsabilidad Pero se trata A la hora de pensar La alteridad A la hora de pensar El enemigo Es decir Darnos cuenta De que las convicciones Realmente Tienen que ver Con ese horizonte De sentido Que necesitamos pensar Para evitar Los conceptos Bueno Os dejo ese material Yo podría seguir Pero creo que Tenemos que tomar Sí Y lo lamento Muchísimas gracias Agustín Ahora no nos queda Más remedio Que hacer Un breve descanso Poder tomar un café Quien lo desee Abajo Si todavía No se esperan Queda el café Y es muy interesante Todo esto Ahora no podemos Debatirlo Si durante el café Evidentemente Con mucha comodidad Pero luego Se nos reduce La siguiente mesa Porque desgraciadamente La profesora María del Mar Gabaldón Pues ha tenido Ese problema Que le impedía Venir físicamente Se ha grabado De tal manera Que ni siquiera Telemáticamente Va a poder intervenir De este modo Ganamos Un poquito más De tiempo A costa de perdernos Su Muy interesante intervención Pero ese tiempo Lo vamos a poder aprovechar Para discutir También estas cosas De acuerdo Pues bajamos Entonces unos minutos De tiempo Entonces un informe Que me De lo más De lo más De lo más Cuando un As 1 Qua Dego